Hola, soy Juan Miguel Cuellas, responsable de los programas de nuevas tecnologías de la Cámara de Comercio de España. Estos programas se dirigen tanto a pymes como a autónomos y están cofinanciados con fondos europeos. En ellos, a través de nuestros técnicos de cámaras de comercio, te proporcionamos de manera gratuita un diagnóstico de tu situación en cuanto al uso de las tecnologías de la información, así como una serie de recomendaciones de soluciones a implantar y unas ayudas económicas para costear dichas implantaciones. Todo ello mejorará tu productividad y competitividad. Infórmate en tu cámara de comercio. Aquí seguimos hablando de nuevas tecnologías.